Hola mamá, hoy he escuchado tu voz por primera vez y he golpeado tu vientre con mis pies. Nunca te he visto la cara, pero yo sé que es como tu voz, limpia y clara, torrente de luz y esperanza. Es que ser mamá es como, como le dijera, es una emoción que a veces uno no puede describir, ¿verdad? Porque cuando están los hijos y llegan y lo abracan y le dicen mamá y todo eso, uno se siente todo emocionado, es una emoción que se siente. Esta mujer de 88 años de edad es Floriaraya Hernández, quien se convirtió en madre de tres y afirma que esa es la experiencia más maravillosa que vive. Sus hijos, María Mayela de 60 años, Oldemar de 59 años y Oscar de 52 años son sus retoños. También tiene siete nietos y tres bisnietos. Se casó y vivió en Heredia, pero en 1986 decidieron venirse a vivir a Pérez Celedón y ahora se sienten muy generaleños. Cuando quedó embarazada de su primera hija tuvo muchos sentimientos. Era una nueva experiencia, estaba viviendo momentos llenos de alegría y de magia. Primero que todo, cuando le dan la noticia a uno de que está embarazado, pues es la alegría, ¿verdad? Tener un hijo. Y durante el embarazo, pues es una emoción lo que siente uno por tener un hijo. Gracias mamá, a ti y al cielo, que me dejan vivir aquí en tu seno y luego nacer. Durante la crianza de sus hijos, afirma que contó con el apoyo incondicional de su esposo y también de su madre, quien vivió muchos años con ella. Mamá vivía conmigo, como ella ya estaba sola y todo, pues no sola porque somos siete hermanos, pero a ella le gustaba más estar conmigo y entonces no tuve mucho problema de la crianza. Ella me ayudaba mientras yo trabajaba y las otras hermanas también me ayudaron a la crianza para el trabajo que yo tenía. Los tiempos cambian, dijo. Ya la forma de educar a los hijos no es igual y antes había más respeto. Indicó que es un privilegio ser madre y agradece a Dios por esa oportunidad que le brindó. Antes uno sí podía llamarles bien la atención a los hijos, ¿verdad? Y tratar de que ellos siguieran los buenos caminos, pero ahora yo no sé, como que no, no, los papás no llaman mucho la atención a los hijos. ¿Qué le diría a usted a todas las mamás como usted? No, hay que tener paciencia con el matrimonio, hay que tener paciencia, no ponerse a discutir, ni mucho menos enojarse por cualquier cosa. Es vivir tranquilos y que con los hijos, ser amorosos con los hijos para que ellos sean después amorosos. Sin ti yo me muero, sin ti yo no estoy, madre mía, tú eres mi corazón. De parte de Televisora del Sur Canal 14 le enviamos un caluroso saludo a todas las madres en su día, deseando que Dios les siga llenando de bendiciones.